No encuentro la pila de mi cámara. Quién sabe si se me haya perdido. Desde que llegamos y así. El problema que cuesta como 50 dólares. Y el problema que me voy a quedar sin pila en mi cámara. Ahorita le voy a mandar un mensaje a Sergio. Bueno, más al rato. Son las 4.35 de la mañana. Hoy ya es viernes. Y esperemos que me den de alta. Entonces sí. La pequeñita la tengo aquí dándole pecho. Estoy preocupada por mi pila. Lo bueno que aún tengo. Creo que aún tengo suficiente aquí. Así que si no les grabo mucho. Es porque no tengo mucha pila amigos. Bueno, ahorita que me responda Sergio ya veo. Aparte pues de que como que nada más estoy durmiendo. Dándole pecho a la niña. Cuando se duerme. Me duermo yo. Y luego vienen y me despiertan las enfermeras. Y todo eso. Pero pues bueno. Ya este. Ya extraño mucho a mi pequeñito. Como no tienen ni idea. Ya quiero verlo. Pero pues ya. Solamente faltan unas horas para verlo. Supuestamente todo sale bien. De las 2 de la tarde en adelante ya me puedo ir a la casa. Así que ojalá que sí. Gracias a Dios ya me siento bien. Hoy es el tercer día. Llegué el miércoles en la madrugada. Jueves. Y hoy es viernes. Entonces ya me siento mejor. Mi menstruación. Bueno. Mi sangrado ya es. Es muy. No mínimo. Pero sí ya más bajito que al principio. Porque sí sangre muchísimo. Ya no me siento tan débil como ayer. Ya me siento un poquito con más fuerza. Acaba de hundir una enfermera. Medirme la presión. Y la temperatura. No he tenido fiebre. Gracias a Dios. De Liam sí me dio fiebre cuando me bajó la leche. De ella no. Me está doliendo muy poquito el pecho de este lado. ¿Cuál es? Derecho y izquierdo. ¿Qué pasó mamá? Muero por ver la reacción de mi pequeñito. Al conocer a su hermanita. Tengo miedo que la vaya a rechazar o a mí. Dice Sergio que anoche le preguntó por mí. Dos veces. Nada más. Casi no tanto como el primer día. Pero pues bueno amigos. Yo lo que les voy a dejar. Voy a intentar dormir un rato más. Una pequeñita. Ya se va para la casa. Una rojita. En el hospital me regalaron esta. Miren. De este lado ya tengo su ropita calientita. Y todavía me falta una cobija que va a traer Sergio. Miren. Miren. Una usita. Una usita de peluche. Le queda bien grande amigos. Pero estoy segura que muy pronto lo va a dejar. El hospital. No, no. No, no. Ay, salud. No. Hola. Hola chiquito hermoso ¡Ahhh! ¡Está correcto! ¡Vámonos, cabrón! ¡Órale! ¡Órale! ¡Iu! ¿Cómo digo? ¡Iu! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ahhh! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mamir! ¿Alguna? ¡Mira! ¡Mira! ¡Ya nos está la panza! ¡Aquí! ¡Está en casa de una familia! ¡Mira! ¿Quieres cargarla? ¿Quieres cargarla? Dale beso mi amor ¿Aquí? ¿Aquí dale beso? Y dale un besito Vele Katherine, qué bonita Katherine Qué linda ¿Qué pasó? Sí, una bebé No No Hola Katherine 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 Dile levántate Katherine Uy, 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 uy Sí, su peluchita Un agresor sexual de qué? De Santa Claus Sí, su peluchita Uy, su peluchita ¿Te gusta la bebé? Sí La bebé Es tuya, es tuya, mi amor Sí, es tuya la bebé Uy, ¿qué es un favor? Es tuya Guau Sí, mi bebé ¿Qué? ¿El huevo? ¿Qué es? Acércate ¿Es un bebé? ¿El bebé? ¿Te gusta el bebé? ¿El bebé? ¿La bonita? ¿Qué color es? La boca de Sergio ¿Y yo qué? ¿El bebé? ¿El bebé? ¿El bebé? ¿El bebé? ¿El bebé? Caterin 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 ¿Se llama Caterin? ¿Se espera la llegada de 180? ¿Qué? La controversia ¿O se hizo esperar por la conversación de Elio Morales, Miguel Díaz, Carlos Rodríguez y Nicolás Maduro? ¿Presidente de Bolivia, Cuba y Venezuela? ¿Qué? ¿Se queda aquí en la casa? ¿Se queda aquí? ¿O me la llevo, papi? ¿Ya se va allá? ¿Ya se va? ¿O te va? Dile bye ¿Ya se va? ¿Pues es? ¿No? ¿No se va? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Más, más, más! ¡Más! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Yay! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 mujer y la senté aquí en lo que yo me voy a comer un cereal porque tengo un poquito de hambre entonces que rico sería en compañía de esta de esta bella dama mi pequeñito sigue dormiendo todavía ese pequeñito es más flojito para levantarse pero todos vamos a ver que nos vamos a dormir de nuevo en la pequeña ya viene despierta me pregunto que tanto es lo que ve se le queda viendo mucho a la caja de cereal bueno creo que ya no ya volvió a ver otro lado hoy es su tercer día gracias a Dios va fuera de la pancita y este pantaloncito le quedó súper bien este siento que lo va a dejar bien rápido buenos días amigos ahora llegó la hora de es un poquito más tarde de lo que grabé hace rato la hora de darle cerealita a mi bebé y ayer se quedó dormidito ya no lo bañé pero a ver si a rato que llegue Sergio le voy a decir que lo bañé ¿y a mí? por cierto nuevamente le cortaron su cabello de a Liam de aquí enfrente como si fuera copete lo malo que yo no sé cortar el cabello si no ya se lo hubiera compuesto con el cabello de a Liam usted está grabando la cara a mi bebé ¿qué es ? la cabeza